hola amigos bienvenidos una vez más a su canal entre hilos agujas y más es un gusto para mí estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo la puntada del día de hoy en esta ocasión vamos a bordar un jarrón como ven ya ya voy avanzando casi terminando la servilleta de los claveles y el vídeo pasado fue la rosa ahora toca el bordado del jarrón es una puntada muy sencilla fácil de hacer y pues espero que les guste amigos pues vamos a los materiales de nuestro bordado vamos a estar necesitando hilos cristal en color azul agua color azul rey y color azul rey metalizado si no tienen azul rey metalizado o x color pero metalizado lo pueden sustituir por otro de otro color aunque no sea metalizado bien pues vamos al procedimiento de nuestro bordado bien amigos ya que tenemos nuestro diseño en su aro vamos a iniciar en la parte de en medio de nuestro diseño yo voy a tomar un poco de tela para fijar mi hebra vamos a trabajar en hebra sencilla así estoy fijando mi hebra ya que tengo mi hebra fija voy a iniciar haciendo líneas hacia la mitad de mi jarrón así de esta forma vamos a ir rellenando todo nuestro diseño va a ser con líneas juntas en hebra sencilla este diseño es un diseño grande como pueden apreciar y pues esta puntada es ideal para canastas para jarrones floreros e incluso la podemos aplicar en frutas en flores es una puntada muy accesible que queda muy bien en todos los diseños que la apliquemos pues bien yo me voy a ir rellenando las dos mitades y regreso con ustedes bien amigos pues yo ya avance la primera mitad de mi florero y bueno voy a continuar con la segunda parte de la mitad y regreso con ustedes bien amigos ya que tenemos la segunda parte bordada así se nos va viendo y ahora voy a tomar mi hilo cristal en color azul aqua y voy a trabajar en hebra sencilla voy a girar el diseño y voy a entrar hacia la mitad del bordado voy a entrar aquí en este punto y voy a hacer petatillo contando 5 líneas 5 líneas 5 líneas voy a pisar y 5 líneas voy a levantar nuevamente voy a contar 5 líneas y voy a pisar 5 líneas así nos vamos a ir contando siempre la primera vuelta es más complicada pero ya teniendo la primera vuelta pues ya es un poco más fácil aquí pues es cuestión de hacerlo con paciencia no le hace que contemos de una por una pero tratar de que nuestro bordado esté bien seguimos contando 5 líneas pisamos 5 líneas y levantamos 5 líneas nuevamente pisamos 5 y levantamos 5 hasta llegar al extremo vuelvo a contar 5 líneas y así nos vamos hasta llegar al siguiente extremo llegando al siguiente extremo fijamos a la tela giramos el bordado bien ahora vamos a dejar un pequeño espacio aproximadamente medio centímetro y nuevamente vamos a hacer petatillo pero ahora vamos a hacerlo en sentido contrario bueno aquí queda una línea sola vamos a pasarla y vamos a pisar levantar, pisar, levantar así de esta manera en sentido contrario a la anterior vuelta así continuamos avanzando nuevamente nuevamente vuelvo a contar y hacer petatillo llegando al siguiente extremo vuelvo a fijar acomodamos acomodamos nuestras líneas que queden bien fijamos a la tela y nuevamente volvemos a hacer el mismo procedimiento salimos dejando un espacio de medio centímetro y volvemos a hacer el mismo procedimiento vamos a levantar pisar, levantar pisar, levantar jalamos jalamos nuestra hebra acomodamos nuestros hilos que queden derechos y fijamos nuevamente a la tela pues bien amigos este procedimiento lo vamos a hacer en todo en todo el jarrón y regreso con ustedes yo sigo avanzando y regreso bien pues así llevo la primer mitad de mi florero y así se va viendo voy a continuar haciendo la segunda mitad en el mismo procedimiento dejando medio centímetro de separación y sigo continuando y sigo continuando pisando levantando pisando levantando así de esta manera continuo hasta llegar al siguiente extremo acomodo mi hilo y fijo a la tela y así continúa bordando la siguiente mitad continúo y regreso con ustedes bien amigos así ya completé todo mi florero ya está todo bordado ahora el último paso para realizar vamos a hacer unas líneas vamos a entrar en cada línea en forma diagonal yo les había comentado acerca de estos dos de este hilo que iba a ser para finalizar pero estoy viendo que se va a perder y decidí cambiarlo por este otro hilo es como un azul turquesa metalizado y con este voy a continuar el siguiente procedimiento bien entonces ya tomé yo mi hilo azul turquesa lo vamos a trabajar igual en hebra sencilla y vamos a entrar en un extremo de nuestro diseño vamos a entrar en este punto y vamos a salir en esta forma pasando por debajo de todas las líneas en forma diagonal así de esta forma y vamos a fijar voy a girar mi diseño y nuevamente voy a salir en otra línea voy a salir aquí en este punto voy a continuar haciendo el mismo procedimiento en la siguiente línea continúo hasta llegar al extremo y nuevamente y nuevamente fijo vuelvo a continuar en este punto y vuelvo a hacer lo mismo para que la mitad esta puntadita aparte de ser decorativa es para fijar nuestras líneas y que no queden sueltas y pues para que se vea nuestro bordado más presentable más bonito con una bonita terminación Pues así continuamos hasta llegar nuevamente al extremo. Acomodamos y fijamos. Voy a girar el diseño y voy a entrar en otra línea, voy a entrar en este punto y voy a hacer el mismo procedimiento. Continúo. Hasta llegar al siguiente extremo. Acomodamos nuestros hilos y aquí fijamos. Y así me voy a ir amigos, rellenando todo mi florero. Voy a salir nuevamente. Y voy a seguir continuando en forma diagonal, pasando por debajo de cada línea que está marcada. Pues yo continúo y regreso con ustedes para ver el siguiente avance. Bien amigos, así voy avanzando. Me falta este pedazo por terminar. Y así se va viendo la puntada. Pues yo continúo y regreso con ustedes para ver el siguiente avance. Bien amigos, pues ya completé todo mi jarrón. Y pues así se va viendo la puntada. Vean que linda se ve. Ahora, como último paso, vamos a hacer las mismas. Vamos a entrar por los mismos lados, pero de manera contraria a la anterior vuelta. Voy a entrar por los mismos lados, voy a entrar por los mismos lados, voy a trabajar igualmente en hebra sencilla. Y voy a entrar por los mismos lados, voy a entrar por los mismos lados, voy a pasar igualmente por debajo de las líneas que ya crucé. Voy a entrar por los mismos lados, voy a entrar por los mismos lados, voy a entrar por los mismos lados. Voy a entrar por los mismos lados. Voy a entrar por los mismos lados. Voy a entrar por los mismos lados, voy a entrar por los mismos lados. Y nuevamente voy a pasar por abajo de todas las líneas que ya anteriormente crucé. así de esta forma jalo mi hebra, acomodo y fijo en la tela nuevamente voy a girar el diseño y voy a entrar en este punto y voy a tratar de cruzar nuevamente todas las líneas que ya había cruzado en sentido contrario así de esta forma continuo y fijo voy a girar y vuelvo a salir en otra línea para cruzar nuevamente hasta llegar al otro extremo acomodamos nuestros hilos que queden bien y fijamos y fijamos y así nuevamente me voy a ir haciendo el mismo procedimiento hasta formar una especie de x pues bien amigos voy a continuar y regreso con ustedes para ver cómo se va viendo nuestro jarrón regreso con ustedes bien amigos pues ya terminé de bordar todo el jarrón y así nos queda vean qué lindo se ve ya formamos ya formamos las cruces que van en este lado ahora vamos a delinear esto es totalmente al gusto si ustedes quieren dejar así el proyecto lo pueden dejar o si quieren darle un marco más que se vea un poco más llamativo que resalte un poco más pues vamos a hacerle una puntada de cadena o de punto atrás yo le voy a hacer punto atrás para contornear todo mi jarrón así así de esta forma vamos a marcar su contorno pues bien amigos yo continúo haciendo punto atrás en todos los jarrón y regreso con ustedes para ver el siguiente avance regreso con ustedes muy bien amigos pues hemos llegado al final del vídeo y así queda la puntada ya terminada con su delineado las líneas formando su equis y pues ya está toda completa y así nos queda pues vean que linda muy fácil de hacer rápida sencilla y pues muy lucidora como lo ven pues amigos les espero que les haya gustado este vídeo y esta puntada si es así regálenme un me gusta compartan el vídeo para que llegue a más personas suscríbanse al canal y los espero en el próximo vídeo nos vemos pronto hasta luego 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 hasta luego